Este martes 18 de enero tenía lugar en Vitigudino una nueva jornada de vacunación de recuerdo o tercera dosis, en esta ocasión para residentes en municipios de las zonas de salud de Alde Dávila, Lumbrales y Vitigudino nacidos entre 1973 y 1982, incluso repescados de convocatorios anteriores aunque no estaban en la previsión. Los vacunados de tercera dosis recibían el suero de Moderna mientras que a los de segunda vacuna les era administrado el compuesto de Pfizer. La jornada de vacunación comenzaba a las 10 de la mañana en el frontón de pelota de Vitigudino con una afluencia aceptable de personas aunque el amplio despliegue sanitario junto con los voluntarios de protección civil de Vitigudino evitó que se produjeran esperas. Desde el inicio de la jornada la afluencia de personas fue constante aunque la vacunación se desarrollaba de manera fluida sin colas ni esperas a las puertas del centro de vacunación en una mañana fría en la que fue subiendo la temperatura a medida que el sol fue ganando altura sobre un cielo totalmente despejado. Tras esta convocatoria se espera que el próximo martes 25 de enero se convoque a personas nacidas a partir de 1983 además de repescados que no han podido obtener la dosis de recuerdo en anteriores convocatorias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.